Llegó la sensacional banda M16 ¿Y el cacaraqueo? Pues también Oye ese chubil ya está molita abuelo Ya tengo la maleta, ya se me la puta Ya voy, ya voy, Necho, espérame, Necho, espérame Yo tengo ya que ya tengo que tener corto Nicaragua, vamos a la playa A gozar del verano donde vayas Disfruta de la arena y las olas A pasarla bailando rico esta rola Que lindas son las playas de mi tierra Con las chicas broseándose en la arena Con el cacaraqueo bailando Y la banda M16 ya sonando Estamos en verano y yo me voy para la playa Con todas esas muchachas hasta el pulso me falla Ella me dice Liborio vámonos a bañar Pero me acordé que me harté un gran napatamal Y así al mar yo no me voy a zampar Porque una congestión es que me puede pegar Y yo no me quiero palmar Porque todavía tengo mucho que dar Vengan ya los coyotes sin pena Armaremos la parranda en la arena Con la leche el abuelo bailando Y la banda con Trinidad coyoteando Que lindas son las playas de mi tierra Con las chicas broseándose en la arena Con el cacaraqueo bailando Y la banda M16 ya sonando Me siento feliz viendo tanto mujerón Que se me puede parar Que cosa El corazón Que clase de pierna Que clase de curvas Que mi pobre mente se me perturba Muchos dicen que estoy viejito Pero yo me conservo bien riquito Y a la muchacha que más me guste ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer abuelo? Le doy su piquito Llevemos limón, sal y manquito Para echarnos bien rico el traguito Con las manos arriba y gritando Nicaragua entera va canaleando Que lindas son las playas de mi tierra Con las chicas broseándose en la arena Con el cacaraqueo bailando Y la banda M16 ya sonando Y la banda M16 ya sonando Iban a lo que has diluido Su piquito Y la banda M16 ya lo médico